Un día como este muere Chachita, Eva Muñoz, pero más conocida como Chachita, una actriz mexicana de cine, teatro, televisión, hija única de Francisco Paco Muñoz y de Ernestina Ruiz. No es coincidencia que junto con Freddy Fernández, el Pichi, llegaran como estelares y fueran pareja sentimental en Ustedes los Ricos, una calle entre tú y yo, y participó en obras de teatro y televisión también de manera muy relevante. Yo creo que de las comediantes más queridas de México y más respetadas. ¿Quién sabe qué influiría a que de repente perdiera el control de su peso, pero no le restó ni un ápice a su gracia? No, siempre, se hizo consciente, se hizo consciente de su peso, de su imagen y nunca la simuló ni nunca cayó en depresiones. Hay una película que sale, ella ya es como de 64, donde por cierto se suben a la montaña rusa. Chapultepec sale ella, León Hilda y otras actrices jóvenes de la época. El color ya. Y por ahí anda el Pichi también. Sí, pero nunca fue delgada, ni aún jamás fue delgada. En esa era la gordita simpática del grupo. Creo que estaba alguna de las, estas dos hermanas, era excelente actriz. El papel cómico dramático que le toca hacer en ustedes, los ricos y nosotros los pobres, es de una mujer consagrada a pesar de su edad tan corta. Pero fue en esa etapa, así. Esa edad de oro en el cine fue su momento de oro, las mejores actuaciones, la gracia de niña, pero le sucedió lo que a muchos que empiezan chiquitos crece y realmente un papel muy relevante, ya como una actriz de carácter o ya madura, pues no, y se atrevieron a darle el tal Hermelinda que fue del esná. No, sí tuvo buenos papeles, pero le pasó la crisis del cine, lo que le pasó a todos. Sí, claro. Pero buenos papeles en televisión, en novelas, tuvo muy buenos papeles. Sí, en el teatro. Lo que es difícil, serie. En el teatro. En el teatro, sí, lució. Hizo lo que quiso en teatro. Yo creo que esa era la grandeza de ella, una muy buena actriz. Laura quiere agregar algo de chanchita. Ella dice que, bueno, decía que nunca le gustó hacer dramas, que siempre le gustó hacer papeles cómicos y por eso ella buscó que le dieran esa línea de papeles. Claro, se acabó su carrera de dramática, además pegaba unos gritotes, pero a ella nunca le gustó hacer eso. Y además una mujer muy ágil, fíjate que aunque era gordita, pero agilísima, o sea, podía bailar, podía moverse de un lado a otro. Aparte de la simpatía que tenía, yo creo que fíjate que hasta esa facha que adquirió de ser una mujer robusta, obesa, como quieras llamarle, era gracia, o sea, era parte de su encanto. No se volvió algo en su contra, sino que la caracterizó simplemente era ella, chachita. Pero además chachita yo creo que nunca intentó ser actriz dramática. Ella quiso ser actriz y no tenía calificativo como actriz, porque hizo muchos papeles muy variados. Todos los que se acercaron a ella para que hablara de la intimidad de su relación con Pedro Infante, recibimos un rechazo rotundo. Sí, ella en una entrevista dijo que no tenía por qué hablar de sus compañeros, ni bueno ni malo, ella lo dijo en una entrevista. Es que esa extensión de su vida y el marido también que era un tipazazazo, bueno, complementó una cosa muy bonita. Un matrimonio duradero, serio, respetable. No, 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 fue una mujer realmente fuera de lo común. Pues esas películas y el papel que desempeñó se consideran su supremacía, ¿no? Como favorita del público mexicano. Bueno, no podríamos imaginarnos esas dos películas sin su presencia, que le da el apoyo de la juventud y la niñez, la inocencia y la tragedia también que vive, ¿no? No, no, no. No, no.